... Seguimos con más escala clásica y uno de los protagonistas de este terrible golpe nos cuenta que fue lo que pasó ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, nos enganchamos con Julián acá en la salida de la horquilla y nos fuimos contra las gomas los dos, pegamos contra las gomas y se ve que quedó sentido en la llanta y en la horquilla cuando empecé a frenar para entrar en la horquilla después se partió la llanta y se arrancó Así que bueno, ¿qué va a hacer? Son así las carreras Se va el auto de seguridad de pista y aquí vemos como el auxiliar muestra el cartel de última vuelta Sigue intentando llegar a los puntos Julián Díaz debe barco en el auto en última posición, sumamente herido mientras adelante se escapan ahora muy cerquita Jorge Lauriti y Ricardo Maliar con el Volkswagen Golf rojo y el Volkswagen Sirocco gris metalizado respectivamente en tercera colocación vemos el Sirocco de Torre Alday antecedido por la Julieta que ya perdió una vuelta de Coletti llegan los punteros a la horquilla últimos metros de esta primera fecha del GT bandera de cuadros que se agita para Jorge Lauriti que va a conseguir el triunfo en la primera fecha con el ex auto de Vizir segundo Ricardo Maliar en muy buena actuación tercero Torre Alday también muy buena actuación y en la primera posición de la GTB Norberto Viganó con el Fiat X1-V la verdad que lograr un primer puesto en la GT es muy entretenido muy divertido lástima que se tocaron Alberti y el Correntino ¿es tu primera carrera de GT ganada? la primera GT ganada y no los hubiese podido alcanzar porque tenía problemas con la segunda me saltaba la segunda acá en la horquilla y la quinta en Ascari que dos o tres veces me dejó pagándome un pequeño susto pero bueno contento y felicitaciones a ustedes también el único cambio mío que entraba era la primera así que corrí toda la carrera en primera no me creen bueno pero por seguir segundo solamente con la primera el día que tenga segunda y tercera no digo cuarta y quinta vas a estar primero bueno la verdad que muy linda carrera lamentablemente los pocos que largamos tuvimos que tener varias pérdidas por problemas mecánicos y bueno y espero que la próxima sea en otro circuito un poco más divertido este es un circuito que más bien parece en Ascar y no una categoría nacional no sé qué quiero decir vos nada agradecer a todos muchas gracias a ustedes primera experiencia en la GTA con auto nuevo muy contento así que primer podio y un placer un placer compartirlo con los caballeros y con los chicos contentos que vienen a ver a papá y saludos a escala clásica nuevamente aquí con escala clásica comenzando el año en el autónomo de Buenos Aires con el entusiasmo de siempre y bueno como siempre la primera carrera hay menos autos pero todos con entusiasmo y tuvimos la suerte de ganar la categoría B y estamos bastante contentos y ojalá que en la próxima carrera se suben muchos autos porque hay más de 10 autos parados así que continuaremos el año con el entusiasmo de siempre y muchas gracias a escala clásica Buenas tardes por acá les presento el nuevo auto para este año es el mismo en realidad pero ha cambiado el look y espero este año tener un poco más de suerte que el año pasado tan mal no nos fue pero creo que con las nuevas preparaciones que tenemos este año puede dar la nota ¡Suscríbete! Hermosa tarde para disfrutar del automovilismo histórico en el autódromo capitalino mientras nosotros vamos a reconocer la grilla primera posición para Alfredo Uvinia segunda posición Roberto Albamonte tercero José Sancheta cuarto Alfredo Potenza quinto Juan Tozone sexto Alberto Fernández séptimo Gandulfo octavo Jorge Achadurian noveno Renato D'Alessandro décimo Osvaldo Rabade décimo primero Sergio Laufgang décimo segundo Rodolfo Kreuser y décimo tercero Juan O'Nainti se pone en marcha se pone en marcha la última carrera de esta primera fecha pica en punta Alfredo Uvinia muy pegado a él casi apareándolo Roberto Albamonte tiene que ir por afuera el piloto de Paul Position con el 504 azul tercero queda Potenza cuarto Tozone quinto Fernández en sexta posición queda el Doctor Z mientras lo vemos a Juan O'Nainti que recuperaba dos posiciones y se ponía en décimo lugar y aquí vemos el nuevo puntero por afuera no más prevaleció el piloto de Paul Position con el 504 azul atrás quedó el 125 amarillo de Alfredo Uvinia y en tercera posición otro 125 el de Potenza cuarto también otro 125 el azul ahí van Roberto Albamonte llegando a la horquilla bloqueando terriblemente y por adentro para evitar que se le cuele el segundo los autos muy parejos vemos autos apareados otra vez ahí lo vemos a Juan O'Nainti tratando de superar a D'Alessandro por afuera no le va a alcanzar muy buena cantidad de autos y muy peleados muy pocos metros entre ellos mientras vemos como en la recta principal vuelve a tomar la punta quien había hecho la Paul Position y queda Roberto Albamonte en segunda posición tercero cuarto quinto siguen en la misma posición vuelve a perder un puesto el Doctor Z esta vez con Gandulfo queda séptimo ahora pero esto recién empieza los autos todavía están acomodándose los pilotos también ahí vemos a uno de los pilotos un 125 que iba por el pasto el de Achadurian ahora el que bloquea la entrada de la horquilla es Sauvinia Gandulfo con Sancheta se aplauden va a parar a la Leca el auto naranja del primero de ellos mientras nosotros nos vamos a un corte para seguir en unos momentos disfrutando del DTNH en escala clásica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!